señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente los medios tradicionales siguen en contra de nuestro titán patriota donald trump y es que en esta ocasión hablan acerca de que la corte rechazó la petición de el titán para ocultar datos sobre el asalto al capitón yo pienso que esto es una gran mentira puesto que la corte tiene acceso absolutamente a todos los archivos que necesiten para esclarecer quienes fueron en realidad las personas que llegaron ese 6 de enero del año inmediatamente anterior a hacer ese famoso asalto al cual luego le echaron o culparon a donald trump después de haberle quitado todas sus redes sociales y de no permitirle la comunicación con las mismas personas que supuestamente él había enviado al capitolio cosa que todavía está por esclarecer pero ahora están diciendo que donald trump pidió ocultar datos o sea si yo soy culpable de algo y me pongo a decirle a la corte no venga venga oculten en esto porque es que no quiero que salga el azul pues eso de una vez me está acusando verdad pues esto es lo que dicen los medios quiero leerlo quiero que lo analicemos y quiero que me des tu opinión acerca de esto trump busca que no salga a la luz alrededor de 700 documentos sobre el asalto al capitolio donde murieron cinco personas primero de todo no murieron cinco personas en el capitolio murió una persona y cuatro personas fuera del capitolio eso eso hay que tenerlo muy claro el tribunal supremo de eeuu rechazó el miércoles la petición del expresidente no se ha sabido acerca de esa petición por ningún lado no se ha visto esa petición por ningún lado sería ilógico que donald trump hiciera este tipo de peticiones pero los medios son así para mantener ocultos 700 documentos sobre el asalto al capitolio es decir el asalto al capitolio ocurrió ya sin que donald trump fuera presidente en ese momento estaban diciendo el conteo de votos del colegio electoral diciendo que efectivamente quien había ganado era joe biden entonces no era el presidente donald trump porque tendría que ocultar eso que poder tiene él sobre la corte para ocultar estos documentos los medios tradicionales siguen engañándonos sobre el asalto al capitolio en el que fallecieron cinco personas la decisión de la máxima corte abre la puerta para que los archivos nacionales de eeuu a los cuales tienen acceso a todos los jueces que tienen la custodia de estos documentos se lo entreguen al comité de la cámara de representantes que investiga el suceso ustedes saben que el comité de la cámara de representantes que investiga lo ocurrido ese día es precisamente del partido de joe biden y porque hacen todo esto y ustedes ya lo hemos dicho muchas veces lo hacen porque quieren que donald trump no se postule a la presidencia en el 2024 porque saben que eeuu ya se mamó ya se cansó no quieren saber nada más de joe biden y de la señora camala harris entonces eso lo que están haciendo buscando por todos los medios de eliminar políticamente a donald trump no lo van a conseguir porque no van a encontrar nada si ellos tienen acceso a esos documentos como van a decir que donald trump quiere ocultar algo que es público es como ocultar el sol con un dedo nos vemos en el próximo vídeo déjame en el comentario qué opinas gracias por estar acá y chao